Lo máximo, los niños, sí. Oye, señores, ¿cuándo la podremos ver de regreso en alguna telenovela? Bueno, próximamente, ya estamos platicando de eso, pero váyanme a ver al teatro. Lagunilla, mi barrio, tesoritos, está preciosa, se van a divertir, mucho. Además, ahí comparte créditos con, bueno, con la señora Maribel Guardia, ¿cómo es trabajar con ella? Preciosa, una linda persona, todos, todos, Albertano es mi adoración, los Mascabroders, todos. Dame un clinequito, mamá. Y el público te ama. Sí, me quieren, sí, gracias a Dios. Es el mejor regalo del mundo que me pudo haber dado la vida. Señor, ya hace unos días platicábamos con Maribel y nos se enojaba, bueno, tomaba gracia que les decían abuelitas, ¿cómo lo toma usted esto? Ay, es lo más valioso que tengo en la vida, mis plantitas que van enfocadas hacia el futuro. Abuela, sí, y ya no tarda, y por ahí encontré una de mis nietas haciéndose la zonámbula. Pobre de ella. O sea, señora, pero ese tipo de comentarios que a veces muchos lo hacen como queriendo, así, ofensivos, pero que usted siempre... Pero ofensivos de qué, hija? Es como negar que estamos viviendo la vida. ¿O qué te quieres, este, hacer la quinceañera? Déjame. Pero sí hay una gran diferencia, ¿no? Pues ahorita a las abuelitas de antes que a los 50 ya las veía uno ya todas... Ah, sí, pero ahorita con el botox y todo lo que hay, y esos negritos que tenemos escondidos, vuelve uno a vivir. Pero hay pocas artistas, sobre todo, que sí dicen su edad como Maribel Guardia, que ella desde que cumplió 60 lo ha tomado con mucha alegría. Claro que sí, una bellísima persona, sí. ¿Para qué vas a esconder lo que es inescondible? ¿Y en algún momento ha pensado, pues ya en el retiro, en decir ya quiero unos años de plazo? Yo, yo, este, llevaré las cosas con calma, ahorita bendito sea Dios, me tiene muy favorecida con mi trabajo, que estoy muy feliz. Gracias a Dios y vamos a darle duro, hijito, ¿a qué venimos? Y con la madurez disfruta uno más del sexo, ¿no? Sí, mi vida, sí, así es, ve uno las cosas diferentes, sí, es verdad. ¿Andarías con uno más chiquito que tú? No, no, ¿qué esperas? ¿Me mata? Es que es una buena maestra en las artesamatorias. Ay, claro que sí, pero prefiero una persona ya con experiencia. Oiga, señora, yo creo que antes era más difícil que las personas maduras, como Erika Buenfil, como, repito, Maribel Guardia, tuvieran personajes importantes en telenovelas o en historias y ahora ya se da mucho. Se lo han ganado, hija, en esta vida nadie te regala nada. Si están así es porque se lo han ganado, sí, y me da mucho gusto, la verdad. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ustedes, tesoritos, hasta pronto y los espero en el teatro. Sí, señora. Yo los invito, tesoros. Vamos, pues.